Hola, mi nombre es Camila Ramírez, soy de Medellín, Colombia, pero vivo en Argentina, Córdoba. Desde la primaria, con Fenalco nos brindaba profesores súper profesionales que ya eran licenciados en idiomas o si bien native speakers que eran los profes nativos que sabían un poco de español y nos podían enseñar inglés. Y gracias a ellos es que hoy en día en otro país yo puedo desenvolverme con un buen nivel de inglés en mi trabajo actualmente, por ejemplo, que es una cadena de inglés donde me dedico al área de marketing, al área de soporte y al área de administración. Pude hacer amistades de todo el mundo porque el punto medio entre nosotros era el inglés. Mi experiencia con Veracu no pudo ser más maravillosa y espero que el resto de personas se unan a este gran equipo, a esta gran comunidad porque tienen cosas maravillosas y encantadoras por aportar.